Bienvenidos amigos a otro video mas que espero que les encante, que les guste mucho y como se los habia propuesto Es que si llegamos a la meta en el otro video que si no han ido a ver, vayan a verlo, esta bastante bueno Es que me iba a hacer militar, pero ahora no contra alguien, sino a desmantelar un lugar que los Mediwitter han dominado, han conservado Y estan vendiendo cosas ilegales, las estan distribuyendo por toda la ciudad Ahorita vengo de aca adentro obviamente, porque como soy militar y todas, creo que ya vieron mi traje no, creo que ya vieron mi traje Dice policia, pero pues, que lo puedo hacer amigos, se ve muy cool miren, se ve bastante genial, bastante padre Van a decir, oye Zedgar porque no traes equipo, donde esta tu gente, no lo se amigos, solicite refuerzos Y de repente, no se como que los intentas como hacer que se suban y me ponen estrellas, aunque yo se policia Esta bastante raro, ya lo se, pero ahorita, ni modo, es lo que hay, pero ahorita nos dirigimos ya a la casa No importa, yo lo puedo lograr solo, ya saben aqui puro power, asi que nos vemos por alla porque esta un poquito lejos amigos O bueno, mejor vamonos, no esta tan lejos, por asi decirlo, esta una ruta un poquito mas o menos Entonces, creo que se las voy a mostrar para que vean donde es, igual aqui en la descripcion les dejare el link Por si se lo quieren descargar, ya saben que yo no lo hago, estaria padre que yo empezara a hacer Pero, no soy como muy bueno y ya son profesionales en el ambito y todo Aunque si estaria chido, estaria chido eso Vamos para alla, ahorita van a ver la cantidad, voy a aventar el drone porque como somos del ejercito Tenemos armamento y gadgets tecnologicos, perdón, un poquito superior a todos Asi que, vamos a ver todo lo que hay en esa casa para que vean de lo que les estoy hablando Es una organizacion bastante grande para mi Y creo que tambien va a ser algo muy grande para el gobierno, por asi decirlo Atrapar a este tipo de personas que son como seguridad privada Pero, estan haciendo las cosas mal, saben, de esa manera no se hace Entonces, vamos para alla rapidamente Perfecto, perfecto, excelente Estamos por llegar a la ubicacion, espero no les digan Oyes, se dirigen los militares a tu zona, tienes que salir de ahi rapidamente Espero que no amigos Y si no, no iba a ver todos los videos anteriores Este video es del dia lunes, van a salir videos el dia martes, el jueves, el viernes y el sábado Asi que, vayan a verlos, es mi ultima semana de vacaciones Creo que va a haber videos ahora lunes, miercoles, viernes y sábado Si no me equivoco, pero igual, no es nada seguro Yo les avisare con el tiempo amigos, dependiendo como este mi semestre Bueno, mi cuatrimestre ya Yo les avisare que tal, como anda de tiempo yo Y pues ya depende de eso, yo les dire que días va a haber video y asi Pero ustedes no se preocupen, de que va a haber videos, va a haber Ok, me subi aqui arriba para empezar a observar todos Desde aqui podemos ver ya una gran movilizacion de cosas Entonces, tengo el drone, no me voy a acercar mucho, tampoco, no quiero llamar la atencion Le voy a hacer un super zoom Y vean, vean esto Carritos de golf, con el logo de la empresa Camionetas, pues 4x4 modificadas Estos, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 8, de esos que aparecen de los de Halo Pues son autos 4x4 Miren, hay vigilancia Ahí están los de Mayweather, es lo que les decía, miren Ahí están, vieron Oigan, que bien se ven, ni siquiera yo me había dado cuenta de eso Vamos a subir rapidamente Y aquí tenemos un carrito militar Con, creo que estas personas están cuidando el lugar, creo Miren, están armadas Ahí vemos mas gente Aquí tienen las armas, miren, que han robado Se ve un poco borroso, porque son muy lejos Pero son todo el cargamento que han robado Tienen bastante proteccion Oh, aquí hay mas, miren, aquí hay mas cargamento Vean esto Uh, no amigos, esta super repleto No se si lo voy a lograr yo solo, espero que si Vamos por aquí, vamos a observar mas Vamos a acercarnos un poquito mas Este es el drone mas silencioso del mundo Que van a ver, miren, yo estoy alla arriba Desde allá lo estoy manejando Excelente, excelente Perfecto, perfecto ¿Cuántas personas habrá aquí adentro? Vean, acá hay insurjet Hay mas equipo Estaría bien entrar por la parte trasera Primero voy a acabar con estos dos Y de ahí ya, pues a ver como lo hacemos amigos Pero vean la cantidad de material que hay allá adentro La verdad es inmensa Ok, vamos a seleccionar el arma Y en tres Dos Uy, pero es que si mato Bueno, le disparo a este Que se escucha mejor Se van a dar cuenta todos O estos O este Es que si se cae este Se van a dar cuenta estos Vamos, no importa Tres Dos Uno Ok, ok Ya están corriendo Ya están corriendo Eh ¿Cómo que se levantó? Lo atropellaron amigo Lo atropellaron Viene, 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 viene Ok Hasta el momento no se ha dado cuenta esta gente Excelente, excelente Perfecto, perfecto Muy bien, muy bien Vamos a bajar Vamos a descender con bastante precaución Vamos a pasar por un ladito de ellos Para a ver que pasa A ver si nos quieren disparar o algo O simplemente están muy tranquilos Ok, no me disparan Tal vez no se hayan cuenta de las De las ráfagas que hicimos hace Eh Hace ratito contra sus elementos Pero, a ver Aquí debe haber más Aquí debe haber más No entiendo Por qué no se mueven No sé si está trabado O algo Pero de igual manera Pues mejor para nosotros ¿Saben? Porque si entramos Con más precaución Más cuidado Como uno está haciendo Del baño Ni siquiera se había dado cuenta Vamos a entrar Una granada Aunque no se daban cuenta Vean Si se están moviendo No se están moviendo ¿Por qué sigo gastando mis balas, amigos? Si no me van a disparar. Son del ejército. Pero vean esa cantidad de billetes que hay ahí. Más billetes. No, lingotes de acá. Miren, armas de oro. Esos ya sabemos qué son. Vean, eso está súper bien diseñado. ¡Oh, no manches! Vean esto. Es el plano donde tienen todo ubicado. Aquí tenemos estas cosas que no sé qué sean. Venden, distribuyen todo ilegalmente, amigos. Ya ni siquiera les voy a disparar. Es más, ya me voy a retirar de aquí. Ni siquiera voy a pedir apoyo a la policía. Ya que... Pues no sé qué, la verdad. ¿Qué sucedió? Que ni siquiera pude dispararles. Ni ellos me dispararon. Bueno, yo sí les pude disparar, mejor dicho. Pero ellos a mí no hacían absolutamente nada. Y pues eso no es divertido. No tiene acción. Es como... No sé, jugar un juego. Pero que no tenga dificultad. Pues no, no sería chido. Entonces, vamos. Esperemos que haya en la parte de allá. Otra, otro cateo que les tengo. Bueno, no es como cateo. Sino que es como ver qué es lo que hay ahí. Cosas por el estilo. Así que nos vemos por allá, amigos. Hola, amigos. Llegando a la ubicación. Dice que es por aquí. Ok. Vamos, vamos. Cuidado, gente. Cuidado. Ya andan en el chisme, ¿verdad? A ver, vamos a ver por qué nos solicitaron aquí. ¿Qué onda, oficial? Ya llegué. Vamos a ver qué hay aquí. ¿En qué podemos ayudar nosotros? Ahí le están haciendo como preguntas a este brother. Oh, miren. Se van a llevar a sus Lord Rider. Ok, ok. Hay un helicóptero caído. No lo sé por qué. Pero ahí también hay un oficial caído. Oh, ya encontramos aquí lo sospechoso. Ajá. Miren estos paquetes. De ser de alguien, ¿eh? Están investigando a todos. Y eso es todo. Ya para eso me hablaron hasta acá. No manches. Bueno, amigos. Me voy a ir a hacer otras misiones. Así que espérenme. Muy bien, amigos. Seguimos con las misiones el día de hoy. A ver. Por ejemplo. Ahorita. Esta persona va aquí arriba. Que es un civil. Que la verdad ni siquiera sé qué es aquí. Pero bueno. Nos está ayudando. Espero no nos traiciona al final de cuentas. Esperemos. Esperemos que de verdad no pase eso. No suceda. Y por aquí vamos a tomar este vehículo que viene. Ok. Es por un barrio un poquito peligroso. Vean. Traemos hasta la linterna que acabamos de tirar ahorita. La lámpara. Es el semáforo, creo. El de peatones. Ok. Ahí va el carro. Ahí va el carro. Se va. Se va. Vamos. 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 No manches. No manches. Oh. No. No. Eso se salió de control, amigos. Va a explotar el vehículo en 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Me está dejando en vergüenza. Ahí está. Ya explotó. Lo siento mucho. Tendré que proceder a llamar a un coronel. Ok. Bien. Ahí viene otro de la SWAT, pero pues ahorita no lo vamos a recoger por cuestiones importantes. Ok. Persona con un arma. Vamos para allá. Vamos rápidamente. Tenemos que checar la base de datos para saber quién es. Pero dice que está por aquí. Ese no lleva ningún arma. A ver esta señora. No. Ok. Ahorita la vamos a encontrar, amigos. Buscando a la persona. Esos no son. Entonces, vamos a ver más por acá. Tengo hasta miedo, amigos. Anda por aquí, ya que es un barrio peligroso. Vamos a vuelta. Vamos a ver más por acá. Dice que es por aquí. No, 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 no. Mal idea, mal idea, amigos. Mal idea. Amigos, ok. Creo que salió bien esto. Bueno, no era el plan. Acabar con las personas. Pero, pues, nos empezaron a disparar. Tenemos que restringir aquí. Cuidado. ¿Qué hace la cabeza de esa persona? Creo que es esta, eh. Creo que es esta. Esta que va aquí. Sí, es esta señora que trae el cuchillo. Puede ser, a ver, señora. Procederé a arrestarla. Amigos, tuve que proceder a otro tipo de medidas más drásticas, ya que, pues, era yo o la señora. Entonces, procedí que yo. Ok, ok. Pomponero sin cabeza. Llegó ahí la ambulancia. El coronel acaba de llegar. Dios, me está dando sueño. Estaba grabando este video. Una persecución caliente a un auto, ok. Idea de algún vehículo, auto, e idea de video. Déjame aquí en los comentarios. Es súper importante su opinión. Y recuerden, suscríbanse a mi otro canal. Que voy a estar subiendo contenido bastante bueno. Los días martes, jueves y domingo, si no mal recuerdo. Así que vayan para allá. Por aquí les va a estar apareciendo el tarjetito del canal. Al final del video igual. Y aquí en la descripción y en los comentarios también va a estar apareciendo. Va a estar apareciendo. Somos unos policías malos, creo. Creo que a veces nos pasamos de autoridad. Se está fugando, se está fugando. Pero no va a poder con nosotros. Vean esto. Vamos a pedir apoyo. Espero no se crasha. No, no puedo pedir apoyo porque tengo otro mod instalado y se va a crashar. Ok, ni modo. Tendremos que hacerlo nosotros con nuestro amigo decapitado ahí que va sin cabeza. Bueno, sí, casi, ¿eh? Vean, se le buguea. Hay muchos errores. Últimamente ya tengo que volver a instalar todo. Así que hay mucho trabajo por hacer, amigos. Pero no importa, no importa. Corre, corre, corre. Vamos a agarrarlo. Vamos a agarrar ahorita. Estamos llegando, estamos llegando. Compañero, disparale. Disparale, disparale. Ok, ahí va otra patrulla por allá, miren. Lo va a interceptar, lo va a interceptar. ¡Oh, no! No, no, no. No tenía planeado eso, amigos. El sospechoso ha muerto. Pues sí. Ni tenía pensado, ni sabía que le iba a dar en la cabeza en el primer disparo. Eso fue bastante drástico, bastante rápido. Ahí, el señor que se nos coló. Yo creo que ya no lo van a dejar subirse, ¿eh? Oh, sí. Mírale, ganó al policía federal que vamos a tener que dejarlo. Ah, no, sí caben todos. Persicución en progreso, vamos. Eso está al otro lado de allá. Ok, no hay problema, vamos. Toda marcha, toda marcha, amigos. Vamos, vamos, vamos. ¿Vieron eso? Qué extraño. Vean aquí el de la DOA, que debería ser el de la DEA, pero... Pues aquí el juego cambia un poquito las cosas. Ok. ¿Cuál era entonces? Ya desaparecieron. Ya desaparecieron. Y bueno, amigos. Estuvo bastante raro, pero hasta aquí voy a dejar este video que espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse, darle like. Compartirlo en todas sus redes sociales. Suscribirse a nuevos en este canal. Y dejarme un comentario de qué les pareció. Nos vemos, hasta la próxima. Chao.